Ahora te quería preguntar y llevar justamente a esto de tu carrera y cómo tu carrera se fue llevando hacia lo que llegó, digamos, al alto rendimiento, cómo llegaste tú al tenis, llegaste a la... Cuenta un poco cómo fue ese proceso. Yo quería estar en el fútbol, Sergio. De hecho yo me acuerdo, al principio de la década de los 80 yo postulé para estar en la escuela de fútbol de la Universidad Católica. De hecho sea de paso el club que mejor lo ha hecho. No solo por los reflejos de su plantel profesional de fútbol, sino que lo que ha hecho en las escuelas deportivas de otras disciplinas. Y no quedé. Entonces de pronto me llegó una oferta de ir a trabajar a un club, al club de Hansel y de Meister, al cual quise mucho y después tuve serias diferencias con él en cuanto a lo valórico, los valores principios. Y fue mi primer acercamiento al tenis. De hecho mi primer tenista fue él. ¿En las canchas que tenía ahí en el... En el Criado Balaguer. ¿Dónde está el Valtus? ¿Dónde está el Valtus? Y a los tres meses, pues yo llegué por otras labores, a los tres meses le renuncié por su indisciplina, su falta de autocuidado. Y así me fui ligando al tenis hasta que fui conociendo sujetos y aparecieron chicos que tuvieron... Tenían condiciones. Uno de esos, el impresentable Marcelo Ríos, el otro Gabriel Silvestre, y así suma y sigue. Y me recuerdo que inicié un proceso, entregué un proyecto de trabajo con este chico a fines del 89. Y proyectando un desarrollo un poquitito más elevado a nivel juvenil, que se cristalizó con el número uno del mundo en el 93. Y después ya en el 96 nos instalamos Top Ten cuando se instala en nuestro staff, para mí uno de los más grandes, que tuve el placer de trabajar con él, y hasta el día de hoy muy amigos como Larry Stefanky y Nick Boletiri. Y así me... pero en el 95 conocí, para mí, el más grande de todos. Para mí el más grande, si no es el más grande deportista en la historia de nuestro país, debe estar dentro de los cinco por lo menos, que es Ninggolás Masú. Entonces, así llegué al alto rendimiento del tenis. ¿Trabajabas con Ríos y con Masú a la misma? Pero yo tenía full timer con Ríos. Ya, o sea, era... Y yo, claro, planificaba y tenía un ayudante que aplicaba y supervisaba. Y yo enviaba los programas, las planificaciones, y cuando estaba acá en Chile, claramente, o nos juntábamos en el tour, nos encontramos y ahí yo tenía... Pero trabajé siete años prácticamente con Nicolás. ¿Con Ríos tienes malas...? Es el ser más deplorable y el peor error que he cometido en mi vida en haber trabajado con un sujeto... ¿Aún cuando llegaste, digamos, cuando llegaste a ser reconocido por eso? Sí, yo me acuerdo, en el 96 y 98, el Círculo Periodista me nombró el mejor preparador físico del tour, del mundo, en esta disciplina. Pero yo no soy el mejor por haber trabajado con Ríos. Yo soy uno normal, un buen profesional, pero por haber trabajado con Masú o con aquellos que ustedes no conocen. Entonces... Pero tú dijiste, estás diciendo ahora que te has arrementido de haber trabajado con Ríos. Absolutamente, porque vuelvo a insistir, Sergio, yo no soporto al malagradecido, no soporto la vulgaridad, no soporto la picantería, no soporto la mentira, no soporto el chaqueteo ni el bilimenteo porque alguien tiene una estatura o tiene poder para hablar porque consiguió ser el mejor del mundo o porque tiene mucho dinero o porque tiene un gran título. Para mí, Sergio, vuelvo a insistir, el fracaso más grande como profesor y licenciado en educación es Marcelo Ríos. Es el ser más deplorable que yo he conocido. Entonces, al final, es un desagrado. Al contrario de todo lo que es Nicolás Masú. Pero esta distancia que tú tienes con Ríos, que uno entiende de acuerdo a muchas y muchas declaraciones desafortunadas del señor Ríos, ¿tú la sentías cuando trabajabas con él? Yo sé, no, yo, yo, él, él siempre se subyugó de manera disciplinada hasta cuando aparece un monigote en el sistema que era Luis Lobo. Luis Lobo, el argentino. Putero y borracho, simple, así de corta. Todo lo que me costó generar durante ocho años, que al final fueron diez, pero todo lo que me costó formar un atleta de mora a tiempo en años. Y este sujeto de Ríos fue rechazado la EMG en el año 93 porque era muy esmirriado, muy chico y todo lo demás. Entonces, yo planifiqué un trabajo sin hacer la trampa. De hecho, hubo dirigentes de la federación que me decían ¿por qué no le damos alguna sustancia para aumentar su masa muscular? Olvídelo, olvídelo. Ni una posibilidad. Entonces, al final, ese trabajo que costó mucho con un gran staff interdisciplinario, doctor Fernando Yañez, Roberto Yañez, el doctor Luis Maya, Marcelo Vargas como kinesiólogo, mi padre como kinesiólogo, estuvo Enrique Aguayo como psicólogo, después Laura Traverso, más todos los médicos cuerpos interdisciplinarios que trabajaban conmigo en el extranjero, dando vuelta al mundo. Entonces, cuando aparece este monigote, que ya Ríos se hartó, la gente no sabe. Dicen por qué él dice que despidió a Larry Estefanqui. No despidió a Larry Estefanqui. Larry Estefanqui le renunció. Porque Jorge Ríos, padre, no le quiso pasar un bono, pagar un bono escrito por contrato de 500 mil dólares. No, no te lo voy a pagar, pero es que yo no pensé que mi hijo iba a hacer el número uno al mundo. Porque el contrato era, si tocaba el número uno al mundo, aunque sea una semana, le pagaron un bono a Larry. No se lo pagaron. Demandó en Estados Unidos. Lo tuvo que pagar en menos de un mes. Entonces, al final, se deshicieron de... A ver, Larry Estefanqui, Nick Boletieri son... Que en paz descanse el pato Rodríguez, por ejemplo, son pilotos de Fórmula 1. Manejan un Fórmula 1. Luis Lobo, con suerte, le alcanza para ser un piloto de karting. Y le entregaron un auto Fórmula 1 que costó años formarlo. Lo destruyó en menos de ocho meses. Y como yo soy sumamente estricto y disciplinado, fueron mis reclamos sistemáticos y permanentes frente a esta indisciplina que yo vi cuando llega Luis Lobo. Y eso yo le informé. Y no le gustó que lo haya informado. No importa. Mira, no importa tres pelotas que le guste, no le guste. Pero antes de la llegada de Luis Lobo y cuando trabajaba este grupo interdisciplinario y con Estefanqui, que era un entrenador top, digamos. Topísimo. ¿En ese momento tu relación con Río era profesional? Es el subyugado a la disciplina. Sí. Sí. Nunca fue soberbio, pesado, porque es mal evocado, o eructar en las mesas, comer con la boca abierta, o tirarse un pedo delante de la gente. ¿Por qué así este tipo? Sí, sí, sí. No, no, no. Es cosa de ver la cuna de dónde viene. Entonces, pero eso ya, yo no, yo, porque en esos años se hablaba mucho de tu cercanía con él. O sea, sí, sin duda. O sea, que tú eras el, el, como mentor del tipo. Claro, claro. Incluso cuando se pone a llorar en la conferencia de prensa por la, por la, por la polola. Y se pone a llorar. Sí. Y tú lo abrazas. Porque nos sorprendió a todos. Pero después, la gente no tiene idea cuál fue mi tremenda discusión y pelea post-conferencia de prensa. ¿Con él? Con él. ¿O con el papá? No, con él. No, el padre le entregó el papel donde tenía que leer la excusa que dijo. Si no, le salió de la boca y el corazón a Marcelo. Entonces, al final, al final, yo termino esto y yo le creí a este tipo, le creí lo que estaba diciendo. Y yo lo dije, me recuerdo esas palabras. Yo me acuerdo que ese día estaba muy resfriado y le digo, me siento orgulloso de que tengas el coraje de pedir disculpas ante un error. Esas fueron mis palabras. O por ahí va. Sí, sí. Pero yo, la noche me entero que estaba metido encamado con otra persona. Y ahí fue mi, ahí yo me entré en cólera. Y ahí lo enfrenté. Y ahí empezaron los problemas serios porque ya me di cuenta que estaba, a mí incluso me estaban mintiendo. Pero bueno. Y estuviste mucho, mucho de ahí hasta que te fuiste, fueron, ¿cómo fueron esos momentos? Ya cuando ya, tú ya estabas, no estabas en tu, tu mejor momento con él. ¿Cómo fueron esas relaciones? Lo que pasa es que ya, yo creo que, a ver, él me atropella un día 4 de enero del 2000. Sí. Pero en el torneo previo al US Open del año 99, meses antes, él tuvo un acto de indisciplina muy severo en Boston, que no lo voy a contar, pero fue un acto de indisciplina terrible. Y yo, en ese momento, lo encaro. Lo encaré. Boston 2000, hay que buscar entonces la... Boston 2000. Perdió en primera ronda con Hugo Gürten. Ya. Lo barrieron. Y en el US Open, la semana siguiente, pierden primera ronda con Nicolas Cudet, el francés. Sí, sí. Y nunca debería haber perdido con esto. Bueno, los actos de indisciplina en esa gira por cemento fue terrible. Y yo, cuando llego a Chile, entrego un informe y me mandan a la cresta. Entonces, ahí yo me cagué en mi propia tumba. Y me recuerdo que... ¿Perdón? ¿Estos informes se los tenías que dar al padre? Al padre. No, lo di al padre, a Jeff Schwartz. En Estados Unidos lo hablé con Jeff. Y Jeff, de hecho, me dice, Manolo, cuidado, cuidado con Jorge, el compadre es complicado. Claro, cuando yo entrego este informe, Jorge Río, me recuerdo, lo voy a parafrasear y dice, bueno, está el cagado. O sea, que el jefe es Marcelo. No, usted es el cagado. Tú, con suerte, eres mi jefe cuando hacía el cheque una vez al mes y te demoráis cinco segundos en firmarlo. El resto del año y el resto del tiempo soy yo el jefe porque yo soy el que diseño la estrategia. Y tú te has metido por el bolsillo de la estrategia. Tú has desatendido que no debe competir más de 22 o 23 torneos al año. Lo haces competir 32 y 34 torneos al año por las garantías. Y no solo eso, como no te basta aquello, cuando llegamos a Chile le tienes organizadas exhibiciones. Entonces el tipo terminó lo vas a reventar. Lo vas a reventar por una sobrecarga. De hecho y hecho. Entonces yo ya estaba, como dicen en buen chileno, Sergio, yo ya estaba pedido en el mes de noviembre del año 99. Y lo de Puerto Bolero ya todo el mundo lo sabe. Aquí tengo hasta el día de hoy y él dice, hoy me recuerda que es lo mismo que Kenita Larraín que yo consiga rueda, esto es todo un fraude. No, 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 compadre, yo estoy con daño de por vida en mi pierna por tu culpa. ¿Qué te provoca cada vez que escuchas a Río? ¿Te provoca rechazo? Asco, rechazo, rechazo. Fíjate que es increíble. Yo esto nunca lo he dicho, lo voy a verbalizar contigo, Sergio, te tengo un gran respeto como profesional y me siento muy cómodo en esta entrevista y conversación. yo nunca lo he planteado. Yo no creo en él, o sea, yo nunca he sentido odio por alguien, pero sí he sentido fastidio por algunas personas y yo diría que tengo fastidio por dos o tres personas. Dentro de esas personas está Marcelo Ríos por malagradecido. Le trabajé los tres primeros años gratis porque no tenía plata para pagar. Le creí, lo formé, lo cobijé, lo protegí incluso en algunas cosas. Yo era muy duro con él en lo privado y no ventilaba cosas, pero me hartó. Es un ser absolutamente despreciable de Marcelo Ríos. Es una persona a la cual le tengo un fastidio de aquellos. El año 2020 emitió un juicio y una acusación contra mí y que la borró porque aparte es maricón porque la sube, debe estar copeteado o drogado en ese momento y sube y postea cosas y después la elimina. Por ahí me enteré por un amigo en común de que habría sido sugerido por sus abogados que la eliminara. Entonces, cuando alguien, o sea, él es sociópata, estamos hablando de un tipo que tiene problemas psicosociales profundos. Él tiene, seguramente, yo no soy psiquiatra ni mucho menos, pero tiene, debe estar dentro de lo que es cercano a un autista que son estos Asperger, claro, que son sociópatas, que son indolentes, que son vulgares, que no le importa nada, son solo ellos. Entonces, yo quiero lograr entender y comprender que esto enfrenta a un enfermo, psicopáticamente, entonces, pero le tengo un fastidio tremendo y que no me toque y que no toque a mi familia, que no la toque. Yo, de verdad, a este tipo no me lo quiero cruzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!